Este es un podcast de Israel Casa Integral. ¡Bienvenidos! ¿Sabías que las Escrituras nos enseñan ciertos principios que al ser aplicados de manera correcta, traerán gran bendición para nuestras vidas? Somos los pastores Johnny y Jenny Sarmiento, y esto es Parashán Familia, para la Familia. Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias. Desde Israel Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shad de la semana. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bueno, y esta semana vamos a estar abordando una porción de la Escritura apasionante. Y la vamos a encontrar en el libro de Éxodo o Shemot, capítulo 38, versículo 21 al capítulo 40, versículo 38. Y tiene un nombre particular y es Pecuday. ¿Pero qué significa Pecuday? La traducción al español más aproximada sería cuentas, ¿no? Como rendir cuentas. Y dar cuentas es un principio de reino que esta paracha nos va a enseñar, donde el Eterno le da una importancia relevante a la acción de dar cuentas detalladas sobre todas las ofrendas que se habrían recogido por parte del pueblo para la construcción del Miscano. Pero, ¿qué tal si nos acompañan a Éxodo, capítulo 38, y allí abordaremos toda la narrativa de esta historia? Vamos a esta primera ley ya, entonces, Éxodo, 38, versículo 21. Este es el inventario para el Miscán, o estas son las cuentas del Miscán, el Miscán del Pacto, que fue registrado conforme al mandato de Moshe por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, para el servicio de los levitas, y Besacel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que Adonai había ordenado a Moshe. Y con él estaba Ojoliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador, recamador en azul, púrpura, carmesí, torzar en lino fino, todo el oro empleado para la obra. En toda la obra del santuario, el oro de la ofrenda mesida fue de 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los censados de la congregación ascendió a 100 talentos y 1.775 ciclos, según el ciclo del santuario. Versículo 29. El bronce de la ofrenda mesida ascendió a 70 talentos y 2.400 ciclos. Pero pastor, acá quiero hacerme una pregunta. ¿Será que el pueblo estaba demandando una rendición de cuentas por parte de Moshe? ¿O Adonai quiere que seamos completamente transparentes en toda acción que realicemos en nuestra vida, tanto personal, pero aún en mayor nivel en nuestra vida ministerial? Yo pienso que Adonai quería o quiere enseñarnos principios de reino. Y para tener esos principios de reino hay que ser transparentes. Las escrituras nos enseñan principios de gobierno y de administración, que creo que son muy importantes y que debemos aplicar a nuestras vidas. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Podemos saber los principios de reino, pero si no los aplicamos, pues nos vamos a engañar, como dice Santiago 1, versículo 22. Así que el punto de partida es ser hacedores. Conocer esos principios de reino, pero aplicar. Y entremos en el primer principio del que vamos a hablar el día de hoy. Y es, debemos aprender a planear. Así como Adonai le mostró sus planes a hombres de reino, debemos aplicar este principio a nuestras vidas. Lucas 14, 28 al 33 nos dice, ¿Por qué quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que habiendo puesto el cimiento, no pueda terminarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. Miren la importante de planear, de hacer un plan. En todas las áreas de nuestra vida, nosotros debemos planear lo que vamos a hacer. Primeramente poniendo a Adonai claramente en primer lugar y luego ejecutando ese plan. Si no planeamos, posiblemente va a pasar esto y es que no vamos a poder culminar la obra que en algún momento determinamos que íbamos a hacer. Príncipe número 2, un hombre de reino aprende o sabe escuchar. Y para esto vamos a ir al libro de Deuterinomio capítulo 28 versículo 1 y dice así, Y sucederá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, ¿para qué? Para obedecer. ¿Para qué? Para guardar todos sus mandamientos. Que yo te ordeno hoy, también Adonai tu Elohim te levantará sobre todas las naciones de la tierra. Pero Adonai tenía que compartir sus planes con un hombre que supiera escuchar la instrucción y creo que Moshe fue el único hombre en la tierra que podía seguir la instrucción así al pie de la letra. Bueno y encontramos un tercer principio. Y recuerdo en ese momento, viene a mi memoria, el Shema. Porque Shema no es solamente escuchar, sino es escuchar con la intención de obedecer. Y hay algo que nosotros debemos aprender en este tercer principio que vamos a hablar y es aprender a seguir instrucciones. ¿Cuánto nos cuesta seguir instrucciones? Pero vamos a ver que Exo 25, 8 a 9 nos dice, Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestro. Al modelo del Miscán y al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. Cuando el Eterno da una instrucción, nos recalca en su texto y en su contexto, que así como él nos había indicado, se debería ejecutar. Es muy importante. Tanto que Adonai se toma el tiempo de insistir una y otra vez como él ha indicado, así se debe hacer. ¿Sabes? Una de las cosas que más he notado en este último tiempo y que nos ocurre de casualidad, o no sé si normalmente a todos los seres humanos, o por lo menos a nosotros los latinos, ¿no? Es seguir instrucciones. Nos cuesta mucho. Generalmente lo que hacemos es interpretarlas a nuestro modo y en un alto grado terminamos modificando todo lo que dicen. Increíble, pero cierto. Vamos al principio número 3. Que creo que este principio, si el anterior nos cuesta, posiblemente este principio también pueda ser muy confrontante para nuestras vidas. Y es, debemos dar cuentas. A muchas personas estoy seguro que no les gusta dar cuentas, ni explicaciones, ni nada. Les gusta hacer como una ruedita suelta, muchas veces. Vamos a hacer un poquito de contexto de lo que ocurre en el libro de Hechos. Y es que el concilio de Jerusalén se reúne para lograr resolver una gran situación que está ocurriendo. Y es que le están exigiendo a los nuevos creyentes hacer el proceso de judaizarse para aceptar al Mashiach. Y ellos claramente, digamos, sacan una sentencia y aclaran cuatro puntos muy especiales para los nuevos creyentes. Y luego, en el capítulo 15, versículo 22, en ese mismo capítulo, dice lo siguiente. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, enviar de entre ellos varones escogidos a Antioquia, con Pablo y Bernabé, a Judas, el que se llamaba Barzabás, y a Silas, varones prominentes de entre los hermanos. Y escribir por mano de ellos, los apóstoles y los ancianos, hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquia, Siria y Sicilia, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a estar unánimes, elegir a unos varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor, Yeshua Hamashia. Así que hemos enviado a Judas y Silas, y ellos os informarán de palabra de las mismas cosas. Así no nos guste mucho, el mismo Yeshua enseñó a sus discípulos a trabajar en equipo, pero también a rendir cuentas unos con los otros, porque verdaderamente esto cuida nuestros puntos ciegos, tanto físicos como espirituales. Y vamos a ver lo que nos dice Marcos 6-7 al respecto, y dice, Y llama así a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, Yeshua no comisionaba a sus apóstoles a trabajar solos, siempre los mandaba en equipo. ¿En equipos de mínimo qué? Mínimo dos. ¿Pero por qué? ¿Qué dice el libro de Ecclesiastes capítulo 4, versículo 9? Dos pueden ser más que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo, porque si caen, el uno levantará al otro. Pero hay de aquel que está solo, cuando caiga, no habrá quien lo levante. Y fíjate que caer no es solamente la acción física, sino caer también puede ser estar a punto de tomar una mala decisión, o tomar una decisión inadecuada, eso puede ser caer. Es bueno preguntarnos qué tan a menudo damos cuentas de lo que hacemos o de lo que enseñamos. Nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, definitivamente no formó islas solitarias o un discípulo exclusivo. Formó un equipo de hombres y mujeres que continuaran con la obra, pero estos no actuaban de manera independiente, y esto lo podemos encontrar en las escrituras, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice así. Y consideremos los unos a los otros para estímulo de amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que el día se acerde. ¿Pero qué podemos concluir de estos cuatro principios que hemos abordado el día de hoy, pastor? Y es que es común en el ser humano que cada uno quiera hacer las cosas a su manera, incluso dentro del ministerio. Y si bien Adonai desea que tengamos nuestra esencia propia, nunca podemos perder de vista la instrucción que él mismo nos ha dado, porque esa es la esencia primordial, y además siempre orientados por su ruajaco, teniendo un balance en nuestras vidas y bondad hacia los demás. Esto nos va a permitir dar cuentas de nuestras acciones, pues nuestra vida debe ser transparente. ¿Qué es dar cuentas? Ser transparente, para de esta forma ser un reflejo de la gloria de Adonai. Cuando mires a un maestro, cuando tengas un pastor, pregúntale cuál es tu maestro, cuál es tu pastor, porque eso te va a hablar mucho de él, y te va a hablar de quién está cuidando de que él o ella, no vaya tal vez a caer en su propia humanidad. Así es, amén. Y de esta forma queremos dar gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este tiempo, no sin antes invitarles a que cada día se conecten con esta porción de la escritura que nos va a enseñar más y más. Ay, pan del cielo para tu vida y para tu familia. Chalón, chalón, y nos vemos en el próximo podcast. Bendiciones para todos. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir Adonai.